Tengo el cuarto hecho un asco y además voy a cambiar la distribución de mis muebles, así que he decidido grabarlo, así que voy a ordenarlo un poco y a cambiarlo. Voy a poner, tengo ahora mismo la mesa ahí, la mesa la voy a poner aquí debajo y la cama la voy a poner así. Bueno, me he cambiado para estar más cómoda. Tengo un problema y es que tengo que desenchufar en plan mi ordenador, ponerlo en la cama porque si no, no puedo mover la mesa, además de que mi mesa está rota porque me voy a enseñar. No sé si se puede apreciar pero está como muy a decir la madera y esa pata, mirad, ahí está despegada, entonces se mueve mucho. Guau, como pesa esto. Estaba para mover la cama con todo esto. Encima. Voy a quitar unas cuantas fotos de aquí porque de todas maneras se va a tapar con el ordenador cuando he hecho la mesa puesta y lo, en plan, estaba muy cargado. Entonces, voy a quitar más. Y voy a añadir esta. Una hora y media para montar la mesa con mi abuelo, por eso no he grabado. Y por fin la he montado, pero no ha costado, madre mía. Ahora tengo que poner todo esto en su sitio. Voy a organizar los cajones. Vale, está por fin el 90% del cuarto, ¿vale? Porque todavía tengo que hacer como una limpieza profunda para ver dónde meto algunas cosas y tal que las he estado recolocando por donde cabían. Pero quitando eso y se puede quitar eso de ahí, está prácticamente. Así que voy a hacer un vídeo de cómo ha quedado al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!